La acupuntura y la moxibustión La historia de la acupuntura comienza en China, donde se desarrolló por primera vez hace miles de años. A su vez se hallaron textos inéditos recuperados en 1975 en una tumba de la dinastía Yang occidental sellada en el año 165 a.C. y probablemente escritos alrededor del 200 y 220 a.C. Contienen la primera imagen detallada del sistema vascular de la literatura china. La historia de la acupuntura La historia de la acupuntura